Hola, hola chicas, ¿qué tal están? Bienvenidas a mi canal Yorick. En esta oportunidad les traigo el video más esperado del mes, el video que más me piden en mi canal, que es un videojo, un video de compritas acumuladas, pero lejos de tomarlo como un video de compras, de mis compras, quiero que lo tomen como una guía de compras para que ustedes vean en esta clase de videos que vale la pena y que no vale la pena. Algunas de las prendas que ustedes van a ver en el video ya me las han visto allá en Instagram, así que pasen por allá, allá las espero. Siempre trato de traerles contenido diferente, contenido fresco, contenido nuevo y lo hago con mucho, mucho cariño para ustedes, así que las espero por allá y ahora vamos a comenzar con el video. Quiero comenzar hablando de los accesorios. Ya les he dicho muchas veces, les he platicado de que para mí los accesorios son un complemento perfecto para hacer que nuestros looks expresen nuestra personalidad. Ahorita en SHEIN tienen accesorios súper económicos. Este cinturón costó únicamente 7 dólares este y está demasiado bello. Bueno, a mí me encantó. La parte de la hebilla es únicamente la forma, pero lo otro es transparente. Entonces se puede ver el estampado de la prenda de ropa que carguemos. Me encantó. Y bueno, me quedan un poco más grandes a mí. Entonces necesito hacerle como un hoyito más acá, porque el hoyito, un último, está aquí. Pero también pedí este otro. Vean esa vía preciosa en este color que me encanta, súper básico. Creo que le va a dar el toque bohemio a los looks. Pero igual, hay que hacerle otro hoyito más acá para que me quede en la cintura, porque me quedan un poco grandes. Ah, y también, antes de que se me olvide, pedí estas bufandas ahí también en SHEIN. Y vean, esta tiene este color oscuro, pero del otro lado tiene un color más claro, pero aún así vibrante. Y vean la parte de abajo, es súper tierno. Y esta otra, menos abultada, diríamos. Y tiene este vuelo también los colores preciosos. Ustedes saben que este es mi color favorito. Van a ver un poco de estos colores aquí en este video de compras que refleja perfectamente mi gusto en estos momentos. Y ahora, trayendo un poco de color a este video de compras, déjenme mostrarles estos zapatos de Barbie. Yo recuerdo que mis primeros zapatos que empecé a usar con tacón, eran en un colorcito morado, igual así de transparencia. Eran todos moraditos y de cristal. Yo le decía zapatos de Barbie, zapatos de princesa. Y ahora que han vuelto, específicamente ese tacón ha vuelto en tendencia. Y la parte cuadrada de aquí enfrente. Entonces yo vi estos y dije, bueno, es el toque perfecto de neon. Un toque mínimo para darle a los looks. Porque últimamente estoy usando mucho color neutro. Así que sé que necesito un poco de color. Yo lo sé. Y otros zapatos que pedí en Amy Clover son estos. Estas son unas gotitas que me arrepiento de no haberlas pedido en color negro. Las blancas me encantaron. Son como un estilo soft. El material es imitación de piel. Pero yo estaba viendo que en otras tiendas como Public Desire, si no estoy mal, las tienen como a 54 dólares. Y bueno, Amy Clover la tiene a la mitad del precio o menos de la mitad del precio. Y estos otros son así. Vean, este, la corredita es totalmente transparente. Y ese detalle aquí creo que es un zapato, una sandalia bastante elegante. Y se ve súper coqueta en el pie. Porque el pie se ve completamente destapado. Vean, pedí este suéter. Y me gusta mucho, pero es que no soy mucho de usar cosas entalladas. Pero este me gustó porque el diseño de la parte de enfrente es como cable knit, que tiene este detalle de entretejido. Y por la parte de un lado tiene una abertura, pero no es algo exagerado. Quizá con una jacket encima ya me sienta un poquito más cómoda, pero está precioso. Este yo lo vi en la página de Shein. De la manera como la modelo lo está combinando es un abrigo. Pero luego cuando le das a las siguientes imágenes te das cuenta de que es un vestido que lo puedes abotonar. Y esta parte de aquí lo puedes amarrar enfrente. Entonces ya cambia de trench coat, de gabardina a vestido. Entonces es una pieza dos en uno. Dije, o sea, me encanta. Me parece súper interesante. Vean, tiene este detalle aquí en las mangas. Y ahora ya estoy como entre medio de temporadas porque ya me empiezo a preparar para traerles contenido para lo que es primavera. Pero en la vida real todavía hay frío. Pero entonces les voy a mostrar algunas cositas que ya empiezan a entrar como primavera, verano. Pero también cosas que necesito ahorita porque todavía está frío. Así que voy a mostrarles este que es ya de primavera. Me encantó. Pero ahora, ahora mismo no creo poderlo usarlo a menos que haya un día que se ponga fresco. Probablemente oremos. Otra pieza que me gustó demasiado es este estampado. Ahorita el color lila, violeta, me trae muy enamorada. Y este diseño de vestido siento que no pasa de moda. Se ve muy coqueto. Al igual quiero combinarlo así con estos taconcitos. En sí, quiero empezar a crear videos ya de primavera para estarme preparando porque suelo ir de acuerdo a las temporadas. Y cuando siento ya es muy tarde, ya me atrasé, no he traído ideas de primavera. Así que este año voy a tratar de ser más organizada, de ser más puntual. Y esa es otra blusita de florecitas. Es de un estilo citrus semi-transparente. La blusita tiene un toque vintage que me encantó. Pero el color, el color. O sea, saben que es el color que tanto me gusta a mí en estos momentos. Pero digamos que es una versión primavera. Me encanta. Esta es una belleza. Aunque la tela es como organza. Tiene volumen. Pero es preciosa. Me encanta. Me encanta esa blusa. Puedo decir que esta es una de mis blusas favoritas. Así, llamativa, imponente. Y otra que no pude esperar a utilizarla. Y me la puse tan pronto pude. Es esta. Ustedes ya vieron en Instagram como yo combiné esta blusa. Es más, cuando yo ordené esta blusa. Y ordené este pantalón al mismo tiempo. O sea, yo ya estaba pensando en que estas piezas yo las iba a combinar juntas. El diseño de ustedes que le ven a la blusita acá es velvet. Entonces, tiene una textura y se siente súper bien. Muy bonita. Y para el precio me pareció perfecto. Solo que no trae blusa debajo. Entonces, yo ya tengo mis blusitas para ponerme debajo. Y eso no es ningún problema. Y ese es el pantalón que les digo. Perfecto. 100% se los recomiendo. Lo amé. Es una de mis piezas favoritas en sí. Este outfit a ustedes les encantó en Instagram. Y otras dos piezas que, como ahora estamos viendo, como la piel sintética muy en tendencia. Sobre todo, estos pantalones que tienen textura de cocodrilo. No solo los pantalones. Bolsos, faldas. O sea, mucho. Esta textura de cocodrilo se está viendo demasiado. Entonces, ordené este. Man, este es un poco brilloso. Es de la textura de piel, pero glossy. Lo que no me gusta es que hay que estárselo acomodando siempre. Porque siento que se me arruga muchísimo entre las piernas. Tal vez necesite engordar un poquito más para llenarlo. Ya veremos. Ya veremos qué hago. Y para estar en casa, yo tengo un estilo más bohemio. Me encanta el estilo bohemio. Bueno, este pantalón trae elástico aquí en la parte de atrás. Pero en la parte de enfrente queda muy bonito. Y esta parte de aquí también es bastante cintura alta. Lo cual amé. Entre las piezas que estamos aún en invierno, pedí estos dos suéteres. Pero no son solo suéteres, suéteres. Sino que son estilo vestido. Son más largos. Pero quedan como vestidos cortos. O sea, no son súper largos. Y a mí me gusta utilizarlos con botas altas y abrigos encima. Eso se va a ver precioso. Es más, estoy pensando en utilizar estos con este abrigo que ustedes ven aquí. Este es un abrigo de peluche. Súper en tendencia. Utilizándolo con este suéter. O sea, bien abrigadas y con botas altas. Eso se va a ver precioso porque es un look más minimalista. Es exactamente en lo que estoy ahora. En la página que estoy ahora. Los colores se complementan perfectamente. Ese es mi tema en estos momentos. Estoy obsesionada con esos colores. Y en este abrigo también hay una versión que es más corta. Este es un poquito más largo. Ah, porque lo necesito para abrigarme. Pero si ustedes quieren una versión más corta, acá abajo en la caja de información les voy a dejar el link también a la versión que es más corta de este abrigo de peluche. En este color precioso. Y también hay una versión que es un poquito más esponjosa. Pero es en abrigo negro. O sea, si ustedes no quieren como que el blanco, que se ensucia muy pronto y todo eso. También hay en versión negra. Cuando vi esta blusa me fascinó porque ahorita estamos viendo mucho esa tendencia de los cuellos de picos así. No importa que esta tendencia pase, el color en sí va a quedar precioso. Vean, es una camisa bastante larguita que se queda bonita cuando usamos leggings y cubre la parte que tiene que cubrir. Y este suéter, ustedes ya lo vieron muchísimo, hace muchísimo tiempo en mi Instagram. Es que estas piezas yo ya las tengo desde hace varios días. Y este suéter tiene estos botoncitos acá. Y es de rayas. Me pareció náutico, clásico y al mismo tiempo siento que le voy a dar muchísimo uso. Por eso me gustó muchísimo. Y es abrigador pero no es un suéter grueso. O sea, es un suéter liviano que se puede utilizar abrigos por encima y no sentirnos como que estamos así súper, súper esponjosas. En cambio este otro, por el tipo de textura que tienen, vean, este sí es un poquito más esponjoso. Hace un poquito más de volumen en la parte de arriba, pero si ustedes lo tocaran, es la cosa más rica. Aunque esta clase de suéteres, por experiencia les digo, cuando se lavan estos suéteres, se lavan a mano y se secan al aire libre. Porque si no, se pierde esa textura de esponjocito. Ya me pasó. Quiero utilizar este pantalón con esta blusa. Vean que es así. Inclusive con un abrigo encima, pero ya con esa blusa que tiene este detalle. No me voy a morir de calor cuando llegue a la calefacción. Y vean algo así. Me encanta. O sea, ya es algo que ya quiero utilizar. Creo que son cosas que se pueden utilizar para el día a día. Y este es otro, les digo, de este set de dos piezas. La blusa es estilo crop y queda un poco acá. A la modelo se le ve el estómago y todo esto porque, o sea, es más alta. Pero a mí me encanta cómo me queda en mi cuerpo petit porque queda el hombro aquí destapado. No se muestra mucha piel y es perfecto para estar en casa. Y estas últimas tres piezas son de Chic Wish. Ustedes igual ya vieron este vestidito, túnica en Instagram. Cómo lo combiné. Me encantó. Es súper flojita. Este es talla extra small, pero es súper flojita. La parte de arriba del suéter y abajo tiene como estos paletones. Me encantó muchísimo. Es una de mis piezas favoritas con botas altas. Precioso. Y esta otra falda que me la puse el otro día para ir a la iglesia y me encantó muchísimo. Y cuando la ordené, pues de una vez ordené la blusa para poder combinarlos juntos. Pero esta es una blusa que la puedo utilizar con muchas otras cosas más porque es negra y tiene este detalle aquí. Es súper coqueta. Ahorita ven que está mucho la organza, las transparencias y ese tipo de mangas. O sea, junta varias tendencias en uno solo. Es la tela como si fuese suéter, pero no es gruesa. Así que no da calor. Pero para el frío hay que poner abrigo encima. Y para cuando venga la primavera queda perfecto. Déjenme mostrarles dos piezas que nada más no, 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 no me gustaron en SHEIN. Y no es que no me hayan gustado, me quedaron enormes. Probablemente si fuesen de mi proporción yo me sentiría cómoda. Y este es un jumpsuit de mezclilla en color rojo. Y me pareció súper bonito y coqueto para poder integrarlo en el video de Valentine's Day cuando les diera propuestas. Pero me queda grandísimo. O sea, les digo, ahora últimamente las prendas de SHEIN están viniendo como en una talla como Zara. Entonces yo ya tengo que pedir talla extra small porque si no me quedan súper grandes. Y si no estoy mal, este era extra small. Pero aún así necesita ser para alguien que sea de proporciones más altas que yo. Y este otro a la modelo se le ve súper precioso. Y a mí me gusta mucho el corduroide. Pero resulta que el pantalón es muy largo. Y este elástico hace de que se me agulte todo entre la pierna y se me vea desproporcionada totalmente. Y bueno, yo pruebo muchas cosas. Me gusta jugar con las cosas. Pero si me hacen ver desproporcionada o no mantienen el balance de mi cuerpo, entonces trato de evitarlas. Así que si a alguien le gustan estas dos piezas, pues ya saben, pueden mandarme un mensajito allá por Instagram. Y con mucho gusto yo se los mando. No hay ningún problema conmigo. Y bueno, esto ha sido todo. Ya saben que allá en Instagram les sigo compartiendo más ideitas. Tratando de traerles contenido fresco, ideas nuevas. Saben que lo hago con mucho cariño. Así que las espero por allá. Si tienen alguna duda de dónde es alguna prenda, tallas, links, cualquier cosa, pueden preguntarme a mí acá en los comentarios. Pero voy a tratar de dejarles la información completa acá abajo en la caja de descripción, abajito del video. Y pues ya saben que estoy para servir. Les mando muchísimos, muchísimos besos. Dios me las bendiga, chicas. Bye.